bien estamos en esta segunda parte estamos en mi cocina y voy a añadirle agua vamos a calentar el agua mientras calentamos el agua vamos a coger un poco de tierra y la vamos a meter en el frasco estoy haciendo una guarrada aquí una guarrada es una cochinada de mi cocina pero vamos a hacer el trabajo para alma aquí está esta parte de tierra vamos a dejar que hierve el agua porque la vamos a dejar caer vamos a dejar caer aquí mientras tanto como es un alejamiento le voy a poner vinagre cualquier tipo de vinagre a la tierra luego la tierra se va a sentar la tierra siempre irá abajo ustedes no se preocupen ustedes no se preocupen aquí tengo pimienta y vamos a añadir pimienta y ven como cae vamos a dejar que caliente el agua porque la idea es que caliente que hierva que esté calientita estamos en rituales curaciones y secretos mágicos este es un trabajo para alma y esta es la persona que ustedes verán lo que vamos a hacer con ella con esta persona al frasco le he echado vinagre después de la tierra y pimienta le voy a echar tierra perdón aceite porque quiero que la ceniza resbale resbale que no se meta no se meta en nada por eso está sellado de está sellado y empieza a hervir el agua y vamos a esperar con paciencia con paciencia con paciencia con paciencia con paciencia con paciencia y empieza a reventar la ebullición y con mucho cuidado vamos a echar el agua aquí espero que no se me reviente el frasco simplemente espero espero que no se me reviente el frasco que hemos hecho hemos cogido un papel hemos hecho el dibujo de la forma de un hombre y le hemos puesto la inicial el corazón la boca este trabajo tiene oreja y hemos llevado las manos a la oreja y lo hemos cosido como hemos cosido la boca y hemos sellado con vela hemos sellado con vela nuestro trabajo vamos a empezar que hierva ya va a hervir este trabajo es para alejar pero cuando una persona ya no se deja alejar hay mucha gente que tiene mucha energía fuerte y te impide, te impide que tú la alejes hay mucha gente que también está trabajada con anterioridad aquí aquí ya empezó a hervir el agua y empezó a hervir apago y con mucho cuidado con mucho cuidado vamos a a dejar caer el agua en el frasco vamos a dejar un poco quiero decirles que en algunas oportunidades el frasco se me ha reventado eso sí le quiero decir vuelvo a colocar la vela y vamos a empezar por los pies de esta persona la tenemos que quemar por eso es ceniza voy a prender el extractor de humo porque si no la casa comienza a oler y con el poco de agua que hemos dejado rematamos aquí está tu trabajo alma aquí está tu trabajo voy a proceder a cerrar y cogemos una vela para sellar el frasco luego la tierra se va a asentar asentar es que va a bajar y va a dejar la mitad agua la mitad tierra yo tengo que hacer aquí una cruz porque la cruz sella mi trabajo independientemente de donde empiece como termine tiene que haber un cruce ahí está no sé si se nota bien aquí ahí está aquí tienes tu trabajo alma para alejar para que hacer que se calle esa persona que no se meta que no interfiera que no te moleste que no te incordie que no te cause problemas su presencia más 34 6 40 30 23 23 es mi teléfono yo soy Luis este trabajo tiene que ir y pararse al pie de la pared de un cementerio dentro o al costado pero tiene que estar cerca a la pared de un cementerio hasta pronto y como no muchísimas gracias por seguirme hay un corazón es un apartado que esté en los videos en la parte de abajo que han creado youtube ustedes si quieren colaborar conmigo pueden hacerme donaciones a través de ese apartado independientemente de si les gusta o no les gusta espero que les guste el trabajo más 34 6 40 30 23 23 yo soy Luis Alma aquí está tu trabajo conmigo 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 ¡Gracias!